amigas y amigos muy buenas tardes a todos espero hayan tenido un hermoso y bendecido lo que sea hoy la verdad no estoy ni segura en qué día estoy viviendo creo que es viernes si es viernes otra vez es viernes y el cuerpo lo sabe si es viernes es viernes si es viernes amigas y jule apenas el otro día me acuerdo del chistecito que es viernes el cuerpo lo sabe que no podemos decir eso ya pero ni modo aquí estoy trabajando nuevamente les quiero enseñar una compra que hicimos en la ross esta compra es totalmente diferente también ya ven que todas las compras aquí mis amigas son totalmente diferentes pero antes de que siga adelante primeramente bienvenidas a todas las nuevas y todos los nuevos porque me llueven los mensajes de personas que apenas están encontrándonos en youtube así que bienvenidos espero que se quede regálenos su suscripción y también amigas sus deditos para arriba cada vez que miren vídeos ok vamos a ver la mercancía de ross de esta semana y luego enseguida a procesar cajas porque hay mucha caja que procesar otra vez ya ven que hoy es mi día de procesar mañana es mi día de papelería y todo eso donde me pongo a ser papel papelera agarrar las direcciones correctas y todo eso y luego ya el domingo es día de paquetería y aunque tengo una cita mañana la mañana también con una amiguita así que hay mucho trabajo amigas hay que empezar veamos primero estas fueron muchas blusas de mujeres bueno empezamos con una de hombre primero una camisa y decir una blusa de hombre una camisa de hombre calvin klein esta mis amigas mi hijo la agarró para él pero como no encontramos calvin klein ese día yo se la pasé a ella 13 dólares por esta vean qué preciosura muy a la moda y luego aquí van vean estas dos son michael kors vean esta tiene dorado en el frente por 19.2 19.99 saben lo que iba a hacer es que todo el día estaba sacando cuentas sacando cuentas a balanceando los lo que he usado en tarjetas de crédito y le hablo a la computadora para que me ayude a sumar en ratos y tengo que decir punto tanto tanto porque si no no lo suma bien termino con un cuento no no cuando son unos cuantos dólares pero vean así que se llevó esta maico course y luego se llevó otra maico course este está en plateado preciosa también este está por 20 dólares también y estaba en 78 precio original en qué belleza les digo que se llevan tanta ropa bonita y vean ya como que tengo todo acomodado mientras estoy haciendo una cosa estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo las tengo ya se prepara separadas en categorías de dos por dólar pues vean una chame el figure y creo que esta es las las de 14 99 15 dolaritos por esta original en 29 50 preciosura de tommy como les encantaron estas blusitas vean una calvin klein de mujer con su cuello vean qué bonita está bien negra pero lo que pasa que como les digo mi cámara no hace justicia al negro 15 dólares por esta también y así es de atrás toda negra otra de la misma calvin klein pero este es en un color cremita vean también tiene su loguito aquí en esta parte ahí está está esto también 15 dólares como les digo todas estas que les voy a enseñar son de 15 dólares preciosa esta que es calvin también muy bella esta precio original 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 oiga nada más 40 dólares ok por 15 en la ross con doradito preciosa también bella hermosa preciosa como les puedo decir que otras palabras mándenme palabras en las en los comentarios para poder cambiar un poquito bellísima esta vamos a lorita es en este vídeo voy a decirles todas las palabras que me de 15 también por ella y creo que esto se las enseñó en un vídeo miren se mira como que estuviera metálico esto en rato pero no es es nada más gris manga larga otra Tommy, como les digo varias de estas blusas yo me las compré para vestirme así esta está, es una Carl Langerfell, esta está por $17 dólares creo que nada más fue una de $17, está esta Tommy Hilfiger, que ya se han mirado muchísimas de esta en el canal, esta está por iba a decir por $13 dólares que especial, no me había dado cuenta pero no, la etiqueta de la mochila está acá, es de $28 dólares vean, preciosa nada más que ya la tengo empacada, como les digo para darles sus cuentas y decirles más o menos cuánto cuesta, las empaco y ya sé, así que doble empaco todo el tiempo, ok, una Nike de hombre por $13 dólares, en todo rojo precioso, prendido el color otra y disculpen que ya están un poquito como se puede decir arrugadas vean, otra aquí está, esta Tommy Hilfiger me encantó y me compré una igual yo también me encanta lo metálico que tiene enfrente, $13 dólares también original, a ver, quiero saber $40 dólares por esta original en la Tommy con el Tommy luego está esta está pegada esta es una Yes dice Be Kind sé bueno sé amable $13 dólares por esta marca Yes otra igual que la que acabamos de mirar también el mismo precio $13 dólares no se los voy a enseñar mucho porque ya la miraron y luego otra Tommy esta también me encantó a mí me encanta lo rayadito el amarillo se me figuró como una abejita $13 dólares este ustedes saben que a mí me encantan las abejitas y luego esta esta está precioso el color Calvin Klein también vean de mujer fresca la tela se siente $13 dólares por ella ahí está y otra en un color rosita palo Calvin Klein también creo que esta también me agarré una de ellas no estoy segura pero casi estoy segura que sí esta estaba por $13 dólares pero que bonito miren como brilla es color doradito lo que tiene ahí todas las letritas de Calvin Klein luego otra creo que también es idéntica es la misma cosa así que no se las enseño otra pero esta dice Tommy Tommy jeans vean el mismo precio mis amigas por $13 dólares ok Tommy jeans y ya se acabó lo que venía en la mochilita vean todo eso va a hacer que nuestra mochilita no se nos maltrate enseguida esta es la mayoría pura ropa de mujeres pero aquí va una de hombre Nike vean uy que lindas las letritas vean como que no se les no se les torcen los ojos un poquito como que se mueven las letras ¿no? $10 dólares por esta está bonita está algo diferente vean larguita otra esta viene siendo una Adidas en gris vean así es larguita también de abajo $10 dólares por esta y $25 precio original enseguida unos calcetíncitos pumas ay ni les dije el precio ¿cómo ven? estos son seis pares por $8 dólares ahí está otras dos creo que estas también son camisetas estas champion el color vino hermoso super saturado el color esta está por $10 dólares y aquí está otra puma en gris y también esta está por $11 dólares creo que las puse mal este es 10 y este es 11 bueno ahorita la arreglo una mochilita fila esta estaba en etiqueta rosa por solamente $9 dólares vean esas son las que nos gustan las etiquetas rosas enseguida una preciosa bolsita Tommy Hilfiger vean de estas ya han mirado muchas aquí por $19 dólares y adentro de la bolsita vienen incluidos unos calcetines puma para que no se nos maltrate la bolsita por $8 dólares y luego otros calcetines fila estos son por $5 dólares vean revisen vean nada más los precios buenísimos aquí va otra que también de estas ya han mirado bastantes aquí por $19 dólares Tommy Hilfiger que les digo que me encanta miren la correa como dice Tommy por toda la correa y luego aquí adentro incluido vienen unos timadins por solamente $6 dólares son 1, 2, 3, 4, 5 pares de calcetines o de tines no sé como los dicen creo que tines unos bebés vienen incluidos unos bebés 6 pares por $5 dólares súper baratos y esto unos Tommy que también son de estos son 3 pares por $6 dólares así que están más caritos por la marca más caritos más caritos me pasan cosas por la cabeza cuando de repente estoy hablando aquí se llevaron unos aero calzones aero 1, 2, 3, 4, 5 de ellos y estos están por el bajo precio de $15 dólares como se han estado llevando calzones en esta temporada bueno desde hace tiempo unos juicy preciosos vean nada más que belleza de calzones estos están por $9 dólares y son 3 a ver aquí miren una camiseta puma vean que belleza de colores súper negra $11 dólares por ella también de hombre que es de $10.99 si calcetines a calvin vean es un puño de pares por $10 dólares que son 6 pares por $10 dólares miren que negro me encanta lo negro creo que yo extraño mi cabello negro me los puse aquí y me acordé de como lo tenía de negro antes a lo mejor ya me voy a ver cambio me cambio mi cabello otra vez al color negro negro que lo tenía $25 dólares por estos son brillositos y son GBG en tamaño 8 pero miren que belleza de color estos ya se los había enseñado y les gustaron a muchas pero hay veces que no se encuentran en los números que me andan pidiendo otros como pueden ver a ella le encanta el color rosadito como a mí vean estos también por $15 dólares y estos son de Easy Fuentes y vean el brillito también están bellísimos ¿verdad? unos tomis aquí están estos que ya los han mirado aquí en el video o en los videos por $26 dólares me gustaría ver cuando abren sus cajas cómo reaccionan a su mercancía QS Polo que también miren qué bonita el contraste de los colores blanco rosadito y negro por $20 dólares ya saben que estos siempre son de $20 dólares y se llevaron otros en moradito vean qué belleza de colores me encanta cómo hacen coloríficos sus tenis pero al mismo tiempo negro como para poderse usar con todo pero con sus colores fuertes en la parte de abajo $20 dólares como les digo y luego se llevaron otros idénticos casi oh no son idénticos es un poquito diferente este vean pero también bellos los colores a ver si este es diferente este es como telita aquí en la parte de arriba y la otra es como tenis igual $20 dólares por estos y a ver aquí está esta mochilita fila también de $13 dólares pero esta trae un monederito aquí y luego más calzoncitos $15 dólares por estos 5 pares ya los conocemos estos otros náuticas que están que están es 2 4 6 como 7 pares por $21 vean estos juicy coutures son $9 dólares por estos $9 y son tres calzoncitos ahí no sé si los tenía fuera de la toma pero bueno ya los miraron miren así son de atrás super sexy otros náuticas también sexy con su encaje encaje creo que le dicen y luego la telita a $15 dólares por estos y son 5 calzones y que creen las toallas las famosas toallas de aquí del canal de la chiclecito y del canal de Mayita que todos se están llevando me han llovido mensajes que quieren aguardame búscame de esa toalla porque cuando haga mi compra quiero toalla lacoste así que mis amigas ella se llevó una rosadita vean hay veces que no las encontramos las voy a tener que empezar a comprar para tenerlas aquí para las personas que quieran pero vean el contraste de colores vean nada más en rosita bajito y luego el rosa fuerte fuchsia les digo son unas toallotototas ahí está todas mis manos completamente abiertas eh súper largas muy muy preciosas vean yo soy chaparrita soy como de unos 5 o 2 y vean me llegan hasta ahí así que se envuelve uno súper bien en estas toallas y luego vean estas son las que les había dicho que llegaron en rojo ay Dios mio miren estas son miren el color los colores tan fuertes y les digo que siempre el contraste de los colores bajos a colores fuertes miren de este lado que bellezas verdad le pusieron lo opuesto en rojo y luego con sus líneas más bajitas y al revés también todo bajito y luego las líneas súper rojas 11 dólares como saben todas las lacoste y igual se llevaron una náutica porque ya no encontramos más lacoste así que se llevaron estas les prometo que las voy a comprar todas cuando las mire porque yo sé que todas hay muchas personas que quieren esta esta es náutica porque quieren las lacoste esta es náutica y esta creo que va a estar un poco más baratita ay a dónde está el precio mira ahí trae su loguito y estas están por 8 dólares y ya mis amigas aquí concluye la compra de mi amiguita y ahorita a empacar cosas para tener su mercancía lista para el domingo de paquetería porque quiero que todas estas cajas salgan y lleguen pues con ustedes lo más pronto posible gracias por haberme acompañado recuerden que si quieren ir de compras conmigo toda la información está en la cajita de descripción abajo nada más denle para abajo donde se está tocando el video va a estar la flechita súper pequeñita le aprietan ahí se abre una caja y ahí está toda mi información si no han hecho ninguna vez pago con paypal no se preocupen yo paso a paso vamos como quien dice preparándolas para que se enseñen para que nos actualicemos a lo que se está usando ahorita así que mis amigas gracias por haberme acompañado gracias espero que les haya gustado este video las miro hasta la próxima besitos a todos adiós que el eterno me las bendiga gracias 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 gracias